Regresando desde el mismo misterio Ven aquí Vendecillo Imagínate Que eres una especie de globo Que estás en un cementerio Y eres un globo Que se le escapa a un niño Y se va A ajustar la realidad Porque estaba borrosa Hola, soy Peter Salvador Y esto es de emergencia ¡Qué drama! En la ufología peruana en especial, ¿verdad? En el misterio Uno de mis misterios preferidos El caso Pachacamac Su verdad Parte 3 Las divisiones que causó Ok, miren, ya estoy bastante emocionado Preocupado, consternado, indignado Como siempre Digno de indignación, ¿verdad? El gran donichoy Es su caso Sí Es parte de su misterio Sí Yo le voy a dejar claro esto Yo sé cómo se sentirá ese plano Elige ¿Quién es el más manipulado aquí? Como yo Como especial él Su prueba también Anthony, amigo Yo sé Que tú, o sea Por el karma que cargaste Desde los ovnis globos Hasta desprestigiar de simples globos La flotilla La gran flotilla OVNI De 2007 Sí, sin Lima, Perú Miles de puntos blancos Sí, una combinación de todo Pero ahí estaba el misterio El gran misterio Que hasta el gran Julio Chamorro Hasta la Fuerza Aérea Sabe que eso Es de gran cuidado Y tú Simplemente globos Por el ingredimiento, ¿verdad? Por tu manera de ser Después de eso Pasando Sí, hasta Criticar tanto De mala fe De mala gana Los CIOT Los controversales CIOT Hay de todo también Ok, está bien Pero hay un gran misterio Hay cosas que no tienen explicación Desde sus gigantes De marco oasis Que, bueno, es En el Cerro de la Amistad, ¿verdad? Ya Desde a Lais Córdoba La crítica a ellos Hasta los grandes contactados Acá Hasta las grandes sectas Como decís, ¿no? Platillistas Amarillistas Como criticados A los de Alfa y Omega Como a los grandes contactados Como, bueno Sisto Paz, Wells Aquí Y hasta el chico Ricardo González, ¿no? Hasta el señor, sí Él Tanto Ocnes Globos Tanta lógica Para el misterio No, no Cómo se burla de ti Por eso Carga Esa karma Te apareció El caso Pachacama Por eso que llegaste ahí Por eso que tú fuiste No pudiste dormir Hasta que llegaste Hasta el grifo Del caso Pachacama Esa es la verdad, ¿verdad? Sí Es especialmente para ti también Pero especialmente Los tres chicos En el caso Pachacama A Juan Mauricio Morales A Oliver Soso Calderón A Jessica Margarita Farfán A ellos ¿Sí? ¿Por qué? Porque Bueno, en especial Juan Mauricio El que le encaró Sí, con valor No con miedo Esa excusa Barata De que desde el principio Cuando yo llegué Al local del grifo Había una atmósfera De miedo Mira todo Miedo En tu programa Ellos lo dijeron desde siempre Pero eso no es Era otra cosa No era miedo Y tú Y tú Dice que es miedo Ya Dejémoslo ahí Él sintió El efecto OZ Sí La percepción del tiempo Los segundos De más Después se desconectó Vio la metamorfose de ese ser Que al parecer Parecía una cabezaza Una bola Sin costuras Azul metalizado Nada más Después Cuando llegó Al celular En mano Ahí usó su capacidad Las ilusiones Y hizo La cara del conejo De Batman De la suerte Para ocultar su realidad Sí Y lo vieron ¿Ves? Sí Y ahí recién se dieron cuenta Parece un conejo ¿Verdad? Pero después Otros detalles De la carretera El bus Y todo El choque Después Cómo saltó Y lumbró los ojos rojos Ellos no mienten ¿Verdad? Por eso que Jessica Oliver Son el complementario Y los otros testigos también Yo con mi experiencia Si no hubiera tenido mi experiencia Yo los comprendería Yo sé que hasta el mismo Juan Mauricio Ahora sentiría duda Podría sentir algo De sugestión y miedo Puede haber sido Una ilucinación Una alucinación Pero yo Yo tengo mi misterio Como no de voladores Y he visto Cómo usan esas formas Para pasar desapercibido Como algo ordinario De los cielos ¿Verdad? Ya Y tú amigo Si fui elegido para eso O sea Considera que es un globo O sea Un globo te troleó Te humilló Te bajó tu credibilidad Te traumó Pero amigo Hay algo más poderoso Miren mis palabras Chicos Yo no miento A todos amigos Miren mi primer video Que hice sobre el caso Pachacama En sí Es El que hago con El ser del caso Pachacama Comparado con humanoides De voladores Ese es la verdad Yo digo Siempre lo supe Como se nota No puedo decirlo No puedo decirlo Me reía Sí Un globo Por lo que es una forma básica De despistaje Ahora Los que me han estudiado Por decir así Los que me han seguido Vuelven a ese video Y escuchen todo Ahí está la verdad Que yo no miento Siempre lo supe Yo en sí Lo supe un año antes Como un año antes Conozco esas formas Y se humanizaba Crecía Como jugaba con su textura Oscuro Rojo Wow Es increíble Es verdad Ahí está la verdad Pues Que yo no miento Digo Ese ser Se usó para eso Sabe cómo piensas Sabe cómo es tu forma crítica De resolver los casos De misterio Así Hasta que llega una más prueba ¿Verdad? Sí Es que por eso Que hizo Yo la oportunidad a todos A la cámara de seguridad A que llegaras al grifo A la cámara de seguridad En mano de Juan Mauricio Yo lo tuvo Tener su lado Bajo la manga Eso es todo amigos Este cuento se acabó Por ahora Pero ahí está Los que trascienden Más allá Se dan cuenta Que ese ser Es mucho más astuto Yo lo he visto Esos son los humanos De voladores ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando mandé la explicación El consejo Sigan al lago morfo Al camino Al camino único Un camino único De misterio Individual y particular Pero interpretable Reflexionable Con un mensaje Que dejé ahí ¿No? Los globos del misterio Que van a evitar Una tercera guerra mundial Un globo Algo tan ¿Sí? Fantasioso Para un niño Que pueda Contra la máxima tecnología Humana Como su tiempo Fue un Sukhoi 22 Por ejemplo A ese alcance está Si Si los humanos No podemos usar Esa fantasía Imaginación Bondad Amor Justicia Divina Espiritual Espiritual Entidades no humanas Entidades humanas Mezclándose Si A un globo Que se le escapa A un niño De feria El globo Y tiene razón Pudo haber venido Del cementerio En caso sea así ¿Quién estaba dentro Del globo? Ese globo está poseído ¿O qué? Hay un alma Un alma De un niño Ancestral De los hijos De Pachacama Y Pachamama ¿Sí? De una ¿Sí? De una gran ofrenda En la altura De los nevados Como en los niños Del plomo O en los niños Del yuyayaco ¿Sí? El capacocha O sea Si Esas entidades Combinando con entidades En la actualidad Si La trascendencia Del espíritu Para esta prueba Ahí está Un ser Que manipula Su textura Que se hincha Que le salía Hacía ilusiones Le salía Otras extremidades Un multípido ¿Verdad? Ya Después Juega Con su textura También juega Con las ilusiones Las brisas El aire ¿Quién dominó aquí? ¿Quién estaba Conspirando Para todas Esas casualidades? El aire En su interior La composición El número 2 El helio Helio Sol O sea Yo cuando me enteré Este caso La verdad Yo no lo podía creer Sabía que iba a pasar Sabía Por eso me entrenaron Por eso me enseñaron Todos sus secretos Bueno En esas formas básicas De piezas Por eso Por eso comprendí El misterio Sí Por eso pude resolverlo No porque dibujé Y me di cuenta Que era un conejo Esa semana Que pasó Wow Era maravilloso Era como cuando vivía Hace más de un año Eso de volver A encontrarme Con esos seres Wow No tenía ni hambre Ni sueño Y estaba con un estado Increíble Así me sentía Y después Bueno Ahí lo resolví Es mucho más profundo Esa realidad Antony Choi No son solamente Un lobo Con muchas casualidades No es Yo sé Yo sé que Lo dejaste así El caso Y ahora dices Que hay nuevos datos Que te han dicho Que Espera Sí Que te han dicho Que Que han visto Un video Donde vino El globo volando Porque eres mentiroso Entonces Y el caso sea así Igual hay mucho más misterio Porque eres mentiroso Entonces está diciendo Que Juan Mauricio Morales Los chicos mintieron Le estás diciendo mentiroso A querer otros nuevos testimonios De eso Y no confiar A los tres Que hicieron este gran caso ¿Por qué eres El diversador de la verdad? Ya vimos los audios De los escépticos Desde Alemania Ya vimos el audio Cómo eres manipulador De la verdad No tienes credibilidad Por ahora Así no Yo no miento Y me emplaste mi verdad Porque sé que es muy fantástico eso Pero respeta A los chicos Que yo no miento Miren ese pequeño flash ¿Por qué tú no lo grabaste? Se me pasó Porque te dieron un momento Nomás Se te pasó A los chicos Igual No pudieron grabar esa parte Qué casualidad Qué curioso Pero esas cosas Pueden aparecer en la nada Así como el duende Que aparece Y se autoimula Por el misterio Por los fantasmas Del caso Pachacama Para que vuelvan los fantasmas Te perturbarán siempre Hasta que no reconside Eso Las divisiones que causó Es porque No me acercé a tu programa ¿Sí? Porque Le dejé a los chicos Y los chicos Se alejaron de ti ¿Sí? La discórdoba Y aprovechó A vengarse De tantas críticas ¿No? Públicas hacia ella ¿Sí? Analiza así Todos Él El egoísmo Quiere ser yo Si yo fue Fui yo ¿No? Yo lo voy a resolver Al final Te di la forma básica De despistaje Y sabía que tú erías así Por eso no fui Y con tus especialistas Tu psicólogo Tu Peri Bueno El interrogatorio Poligrafista ¿Cómo han quedado? ¿Qué debilidad han quedado? Si ese globo Ten los humilló No tienen ninguna capacidad Con este misterio Sí pues no Son tan básicos Y tan mentales Tan predecibles Qué lástima que me da Tan indignantes Para el misterio Ellos no mienten Así de complicado fue Por eso te usaron Para dividir a todos Porque saben cómo eres Cómo encubrir esto Así son Estos grandes misterios Se encubren por sí mismos El ordenador del universo De sucesos Siempre nos acompañará Pero lo que trasciende En el entendimiento de esto Se da cuenta Que ahí están las pruebas Sí Para alterar la realidad ¿Verdad? Porque estaba borrosa Por el egoísmo humano Por el egoísmo Por la división que causó Le dejó así sentado El caso Y hasta ahora sigue pues Ahora bien ahí Por su próxima conferencia En Nazca Bien ahí Por tu propia Próxima conferencia Humanoides El 2 Quizás sea Quizás estea Quizás explique Lo que estoy haciendo ahora Como un spoiler Quizás no La realidad se altera Ya veremos Siga Por el misterio Mis saludos a todos Voz ¿Por qué? ¿Por qué? Por larapé